Dios te bendiga, este es tu hermana y amiga la pastora Rosa Pérez y venimos una comitiva desde Puerto Rico para las naciones Aleluya para Honduras, el negrito lloro la iglesia Pentecostés Emanuel León de Judá allí en Puerto Rico, una iglesia pequeña pero que adora la gloria de un Dios vivo y de poder y que seguimos la gran comisión de ir por todo el mundo, Aleluya y predicar este evangelio a toda criatura en santidad porque todavía Aleluya, no hemos doblado rodillas a baales Aleluya, porque vivimos en santidad por dentro y por fuera Gloria a Cristo, aquí estamos Aleluya en Honduras en el comedor infantil de niños, Aleluya, donde se le da palabra de vida pero también alimento, Aleluya alimento al alma pero también alimento al espíritu y también alimento, Aleluya, que necesitan las vidas, amar a nuestro prójimo aquí está la pastora Margarita Pineda Meléndez, Gloria al Señor aquí está la comitiva de Puerto Rico, ahí está Natalia, levanta la mano Natalia ahí está, Aleluya, la presidenta de Misiones, Marisa, levanta la mano Aleluya, ahí está Eric, Gloria al Señor, el diácono de la iglesia Sargento de Armas, Aleluya, nuestro hermano Capellán, Aleluya, Miguel, Gloria a Cristo, nuestro adorador nuestro hermano Sammy, Gloria a Cristo, Aleluya, también está el pastor Anthony Gloria a Cristo, también está Capellán, nuestro hermano Paul Levanta, Aleluya, está nuestro diácono, Aleluya, nuestro hermano Israel y Capellán, Aleluya, nuestro hermano Tommy, Aleluya, Capellán y el celador, Aleluya, nuestro hermano Jure, Aleluya, donde ella va a estar dando clase a los niños, la intercesora y también, Aleluya, la superintendente de la Escuela Bíblica del Ministerio Chalón, paz, seguridad en Cristo Jesús, Aleluya, nuestra hermana Sheila, Capellana, Gloria al Señor y misionera, y nuestra hermana Tita, Capellana y misionera desde Massachusetts, lo que Dios, Aleluya, envía, lo que Dios hace, todavía Dios tiene poder, todavía Dios hace cosas grandes, Aleluya, Dios hace cosas maravillosas, Aleluya, el Dios tuyo, el Dios mío, Gloria al Señor, se llama Jesucristo, Aleluya, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, y sabemos y reconocemos que estamos tocando tierra hondureña, Gloria al Señor, tierra que hemos conquistado, Aleluya, para el reino de los cielos, Aleluya, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan, y quien vive, Cristo, y a su nombre, Gloria, este es tu hermana y amiga la pastora Rosa Pérez desde Honduras, mira lo que Dios ha hecho para ti y ha hecho para mí, así que sal de las cuatro paredes y ayuda, Aleluya, a quien Dios te ha enviado a ayudar, a bendecir económicamente, Aleluya, y espiritualmente, para que vean los tesoros de los cielos abiertos, y las ventanas se van a derramar de bendiciones para ti y tu familia, porque nosotros hemos reconocido a un Cristo de poder, Dios te bendiga, y a su nombre, ¡Gloria!